El Bajorano El Bajorano El Bajorano El Bajorano El Bajorano El Bajorano Buenos días Bajoranos y Bajoranas. Estamos en la última conexión del segundo trimestre y desde el planeta Bajor hemos seleccionado una obra clásica que creemos que os va a encantar. Se trata de Frankenstein. Frankenstein es una obra escrita por una mujer, Mary Shelley, a principios del siglo XIX. El siglo XIX fue escrita a raíz de una experiencia que tuvo Mary Shelley con sus amigos durante el verano de 1816. Ese verano se llamó El año sin verano y lo que ocurrió es que erupcionó un volcán en una isla muy lejana y llegaron las cenizas a Europa y toda Europa se vio cubierta de una nube de cenizas que impidió que el sol brillara. Así que en medio de ese ambiente, estos amigos reunidos en una casa en Suiza se entretenían escribiendo relatos de terror y una noche, uno de ellos, Lord Byron, propuso al resto de sus amigos escribir algo y Mary Shelley concibió el personaje de Frankenstein. Voy a pasar a leeros un fragmento y también vais a poder leer, si queréis, el libro de Frankenstein que hay en cualquiera de las bibliotecas de la red municipal de bibliotecas de Gijón. Vamos allá. Permanecí el resto del día en el cobertizo, en un estado de completa y estúpida desesperación. Mis protectores se habían marchado y habían roto el único lazo que me mantenía unido al mundo. Por primera vez, embargaron mi pecho sentimientos de venganza y de odio y no hice nada por reprimirlos, sino que dejándome llevar por ese torbellino, mi mente se orientó hacia la destrucción y la muerte. Al pensar en mis amigos, en la voz sosegada de Delasel, en los ojos dulces de Ágata y la exquisita belleza de la joven árabe, se me disiparon tales pensamientos y un torrente de lágrimas me aliviaron un poco. Pero al recordar otra vez que me habían despreciado y abandonado, me volvió la cólera. Un arrebato de cólera e incapaz de infligir daño a ningún ser humano, volví mi furia hacia los objetos inanimados. Al llegar la noche, apilé un montón de leña alrededor de la casa y después de destruir todo rastro de cultivo en el huerto, aguardé con contenida impaciencia a que la luna se ocultase para poner en práctica mi decisión. Al avanzar la noche, se levantó un fuerte viento desde los bosques que disipó rápidamente las nubes que poblaban el cielo. La ráfaga corrió como una poderosa avalancha, produciendo una especie de locura en mi ánimo que desbordó todos los límites de la razón y la reflexión. Encendí la rama seca de un árbol y dancé furioso alrededor de la casa predestinada con los ojos fijos aún en el horizonte de Poniente, cuyo borde casi tocaba la luna. Una parte de su orbe se ocultó al fin. Entonces agité la tea y cuando hubo desaparecido del todo, proferí un grito exultante y prendí fuego a la paja, el brezo y los matojos amontonados. El viento avivó las llamas que envolvieron rápidamente la casa, prendieron en ella y la lamieron con sus lenguas bífidas y destructoras. En cuanto tuve la seguridad de que nada podía salvar parte alguna de la vivienda, abandoné el lugar y busqué refugio en los bosques. Y ahora, con el mundo frente a mí, ¿a dónde debía dirigir mis pasos? Decidí huir lejos del escenario de mis desventuras, aunque para mí, odiado y despreciado, todos los países iban a ser igualmente horribles. Finalmente, se me ocurrió pensar en ti. Sabía por tus papeles que eras mi padre, mi creador y a quién podía acudir con más propiedad que a aquel que me había dado la vida. Entre las lecciones que Félix había dado a Safi no habían faltado las de geografía. Con ese motivo, yo había aprendido las situaciones relativas a los distintos países de la Tierra. Mencionabas Ginebra como tu ciudad natal, de modo que hacia ese lugar decidí encaminarme. Pero, ¿cómo podía dirigirme allí? Sabía que debía viajar hacia el sudoeste para llegar a mi destino y con el sol por único guía. No conocía los nombres de las ciudades que debía cruzar ni podía pedir información a ningún ser humano. Pero no me desanimé. Solo de ti podía esperar socorro, aunque no me despertabas otro sentimiento que el de odio. Insensible y despiadado creador. Me habías dotado de percepción y de pasiones y luego me habías arrojado al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo de ti podía recabar piedad y desagravio y en ti decidí buscar esa justicia que en vano trataba de obtener de cualquier ser con forma humana. Os deseo unas buenas vacaciones y larga vida y prosperidad.